hola mis amores bienvenidos una vez más a tu maravilloso canal el canal de rituales y tarot eleonora donde el día de hoy te voy a enseñar cómo quitar ansiedad desespero intranquilidad nervios es también como un baño de limpieza del astral limpieza energética limpieza espiritual y también te va a ayudar muchísimo para aquellas personas que han estado pasando por una crisis existencial por decirlo así o te sientes como como que últimamente las cosas no salen bien yo les voy a enseñar un truco un tics y también esto pues lo pueden hacer en su casa y que son ingredientes que tienes en casa por eso mis amores para que apoyes a este contenido lo único que tienes que hacer es darle manitos arriba y suscribirte para que me ayudes con el algoritmo de youtube voy muy bien vamos a ir ahora cuál es el ingrediente principal yo ya tengo aquí el ingrediente principal lo que va a agarrar es un puño de arroz lo vas a lavar y la primera agua la vas a botar y la segunda es la que vas a dejar aquí vuelvo y repito vas a agarrar un puño de arroz crudo lo vas a lavar y la primera agua la vas a botar porque vas a botar la primera agua porque esa agua realmente está sucia ya que el arroz pudieron haber pasado por muchas manos sucias verdad que sí y pues ahí pues supone que hay bacterias y qué sé yo la segunda agua es la más importante o incluso si la quieres volver a lavar y te sientes que mejor lavar dos veces pues lo lava dos veces pero el agua del arroz es uno de los principales baños más antiguos incluso en la india en la china lo utilizan increíblemente hasta el día de hoy ya que es una gran portadora para todas las cosas buenas y también para limpieza en este caso lo que queremos es limpiar nuestra astral nuestra energía y esto lo voy a hacer para mí y también quise pues compartirles a ustedes esto lo que yo hago para eso debemos tener un altarcito limpio puro lleno de paz lleno de tranquilidad donde le vamos a encender una velita le vamos a encender un incienso donde nos sintamos como que guau si no tienes un altar simplemente un ramito de flores un vasito de agua una velita y le pone fíjate yo tengo acá una pareja y tengo una representación que para mí es muy importante bien cuál es el siguiente paso ya después de tener el arroz y ustedes se conectan con la energía y lo que quieren de lo que quieres con prácticamente la intención porque de verdad te sientes muy mal esto lo puedes hacer a cualquier hora del día lo puedes hacer yo siempre recomiendo antes de dormir o por lo menos si vas a dormir en el día hasta este primer este baño ok ya que este baño te vas a sentir como un baby te vas a sentir como un bebé con ganas de dormir con ganas de pasarlo bien otro de los ingredientes que realmente debes de tener en cuenta es el alcanfor el alcanfor es una pastillitas mentoladas que huele divino esto te relaja incluso déjame que está nuevo entonces no mientras que voy hablando voy abriendo el alcanfor si no tienes alcanfor esto lo venden en las farmacias esto lo venden cualquiera en los chinos las tiendas chinas si no consigues el alcanfor puedes utilizar las plantas de menta o sea la hierbabuena o la menta ya que eso huele prácticamente igual esto huele riquísimo no vamos a utilizar todas incluso cuando las personas les cuesta dormir utilizar una pastilla debajo de la almohada va a hacer que el sueño sea más relajante y te relaja incluso ayuda también a limpiar las vías respiratorias por eso para las personas que sufren de ansiedad cuando la persona sufren ceda su respiración es más acelerada vez entonces esto lo vamos a ponerlo como polvo y huele riquísimo 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 mientras ustedes le ponen esto esto para refrescar su energía su astral su mente me entiende para que le refresque para que lo ponga bueno pues bien limpia y pura o sea para pero incluso se dice que utilizar el alcanfor con sal que ya le expliqué en otro vídeo te ayuda a limpiar los chakras ok a limpiar los foliar el cuerpo con jabón de ruda avena o de leche ustedes se folian el cuerpo con eso y eso mira van a quedar pulidísimo empiezan a atraerle dinero y prosperidad este baño como les digo es para limpiar para que llegue el dinero para que llegue el amor si acabas de hacer un ritual de amor y sientes que te está pegando el ritual este baño es muy recomendado ok si hiciste en un ritual y sientes que ese ritual se te volteó este ritual es bueno porque te va a limpiar y va a hacer que más bien esa persona llegue a ti rápido ok que otra cosa bueno el agua florida es muy importante porque el agua florida va a ayudar también a limpiar el astral limpiar la energía a purificarla y ponerla como un imán por eso que el agua florida es bueno para tanto limpieza como de abre camino o como el amor esto si hay que echarles un chorrito pequeño ok los ingredientes que usted dice bueno eso no lo tengo en casa esto lo consigues en una farmacia si no tienes esto utiliza o compra entonces esencias por ejemplo yo tengo por aquí una esencia vamos a buscarla por acá esta esencia que se llama pachulí muchos relacionan el pachulí con el amor pero qué pasa con el pachulí que esto es algo que tienes que saber el pachulí escucha bien lo que te voy a decir el pachulí es prácticamente como una raíz una hierba verdad que se utiliza mucho para darte seguridad me entiende para que tú tengas seguridad para que tú tengas firmeza y tengas desenvolvimiento por eso también sirve para aquellas personas que van a tener una cita o a tener una reunión una entrevista ustedes se colocan esto o se usa un baño con esto y esto le va a dar como certeza se va a sentir empoderados empoderadas se van a sentir como que guau se va a comer el mundo esto por eso que el pachulí es muy famoso a eso también es para atraer porque te va a dar brillo pues me entiende fíjate que si te das cuenta estamos utilizando ingredientes que también sirve para abrir caminos pero porque esto está relacionándose con la ansiedad porque la ansiedad desespero la intranquilidad los nervios te bloquean te bloquea la energía te la insucia te la contamina sabes por qué porque vives pensando cosas negativas vives pensando dudando desconfiando entonces cuando te haces este baño este baño te va a dar seguridad vas a estar positivo va a estar como que oye voy a lograrlo me voy a comer el mundo mis sueños se hacen realidad y todo lo que yo deseo se va a hacer realidad verdad entonces esto es muy importante entonces le vamos a agregar una gota si no tienes esto yo lo tengo en mi botánica yo lo vendo en combo esto es una gota no necesita mucho puesto huele mucho esto yo lo vendo en combo con otros ingredientes o si no lo puedes buscar en una tienda esotérica más cercana que tengas y si no pues contáctame y te puedo vender el combo que el combo abre caminos combos de amarre y los combos que ya después ustedes sabrán ves un poquito de esto si no tienes el pachulí si no tienes el agua florida y no tienes el alcanfor pero tú dices yo me siento desesperada necesito hacerme este baño que lo que necesitas agua de arroz sal y le agregas un poquito de alcohol ok yo utilizo siempre el este tipo de alcohol que son los alcohol tipo aguardiente si no tienes alcohol aguardiente utiliza el alcohol de para las heridas sabes que uno utiliza para darle un poquito si no tienes ese utiliza perfume que también tiene alcohol me entiende te das cuenta repito si no tienes el pachulí ni el agua florida ni el alcanfor yo sé que arroz debe tener en tu casa entonces vas a agregarle es alcohol y un poquito de perfume si no lo tiene esto lo vas a dejar reposar dentro de uno o dos horas si déjalo reposar para que los ingredientes ahora bien con tu mano derecha usted va a darle vuelta ¿verdad? hacia la aguja del reloj y va a decir y va a rezarte un padre nuestro usted le va a dar vuelta para que la energía fluya recuerda que cuando el agua deja de tener movimiento entonces deja tener oxígeno y después será un agua estancada va a durar trata de durar unos 10 minutos meneando entonces ustedes pueden parar y vuelven a dar una vuelta y vuelven otra vez para acá y le vuelven a dar movimiento ¿qué van a hacer con esto? bueno que a partir van a realizar oraciones afirmativas también de agradecimiento que a partir de ahora a partir de ahora todos mis caminos están limpios mi alma está pura mi energía está pura a partir de este momento todo fluye hacia mí que todo lo bueno llegue a mí a partir de este momento voy a ser empoderada voy a ser exitosa todo lo logro todos mis sueños se cumplen todo lo que desea mi corazón se cumple me siento positiva o sea van a realizar y también agradecer bueno por el momento y todo eso sí bueno yo por lo menos mientras que el incienso se va consumiendo y la vela se va consumiendo ustedes lo dejan reposar ¿verdad que sí? ahora bien alguna duda o alguna pregunta ustedes pues me lo dejan acá yo sé que me van a preguntar por cuántos días yo por lo menos si es primera vez que tú te realizas este baño yo te diría que lo hagas durante tres días seguidos para que tengas de verdad un mayor resultado sin embargo fíjate que no tienes que hervir nada fíjate que no que no lo puedo hacer porque vivo con muchas personas esto lo puedes hacer en tu habitación en un lado que nadie lo vea y fíjate que no vas a durar mucho tiempo el arroz yo por lo menos yo yo personalmente yo agarro el arroz en el baño y me lo esfolio en el cuerpo ¿me entiendes? me lo esfolio ¿para qué? porque el arroz también te va a ayudar a limpiar las impurezas y eso te va a poner esa piel brillante y el agua ahora bien ¿cómo es el baño? esto es muy importante porque siempre me pregunto si se hace antes o después ok ustedes primero entran en la ducha se van a hacer su baño rutinario su jaboncito su gel lo que ustedes quieran cuando ustedes ya vayan a salir del baño es que ustedes se van a echar el agua ¿verdad? fíjate que es un agua limpia pura lo que tiene es perfume y un poquito de alcán y ahí ustedes se van a foliar el cuerpo y ahí van a durar de 5 a 10 minutos haciendo este proceso y mientras que ustedes hacen este proceso ustedes van a ver que realmente van a realizar las mismas afirmaciones mira yo puedo yo merezco yo atraigo agradezco se me va a quitar y se van a pasar la mano izquierda en el pecho para que se quiten y se lo quitan así como que no todo lo malo se vaya mi piel mi mente mi espíritu mi alma mi energía mi astral está limpia está pura ¿me entiendes? y nada el arroz lo bota y luego de esos 5 a 10 minutos se enjuagan con agua limpia yo me lo dejo pero algunas personas pues se pueden sentir incómodos esto no tiene miel pero se pueden sentir incómodos que se yo si se sienten incómodos pues se lo enjuagan ¿ok? puede ser que se lo dejan muy espeso pues a veces el agua de arroz se llega a poner espesa porque es muy buena incluso yo utilizo esta en el cabello porque el cabello te da brillo y te ayuda a crecerlo pero no no te digo que lo hagas vos o sea no lo hagas tú tú lo puedes hacer desde tu cara hacia abajo la cara porque tu cara va a ayudar el agua de arroz también a sentirte rejuvenecido te vas a sentir rejuvenecida bien joven o sea feliz bonito pues te pone la piel radiante y realmente se lo enjuaga y ya ¿ok? el agua del arroz de verdad yo lo utilizo para mucho ya después les voy explicando otro ritual con el agua del arroz lo que es para el amor y para el dinero ¿sí? bueno una duda una pregunta ustedes me lo dejan acá recuerden por favor las manitos arriba y no olvides suscribirte para que estés atento a todas 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 las publicaciones y vídeos que siempre estoy dando y los tarot en vivo gratuitos ¿ok? muchas bendiciones que dios los bendiga que dios los proteja y nos vemos próximamente ¡Muah!